Saludos, qué gusto encontrarnos en las redes sociales. Una opinión se forma cuando se acopia diversidad de información sobre un tema, con sus antecedentes y resultados en comunión con los acumulados y como visiones propias. Otra vía, igualmente válida, es la que deriva del dato del contexto, ostensible, observable, que regula por su peso material toda posibilidad de subjetivaciones. Por estos días, nos topamos en la red virtual con disímiles opiniones, lo que demuestra las capacidades críticas para leer sobre la situación actual y la apropiación que hacemos de las redes como medio para generar debates y socializar nuestros puntos de vista. La Internet permite la libertad de expresarnos para incidir en muchas personas, pero esta posibilidad entraña el compromiso de plantear los argumentos desde el conocimiento y, sobre todo, de ser respetuosos con los destinatarios. Como principio básico de la comunicación, es preciso percatarnos de que la subjetividad es una mediadora traicionera a los juicios de valor y los mensajes pierden su soporte material cuando no derivan de tesis sustentables. Sucede que, ante la reacción de los internautas, el emisor sugestionado devuelve su impotencia con burlas y ofensas y lo que puede aprovecharse como espacio de diálogo se convierte en atrincheramiento, y, por lo tanto, quedando con vida virtual por la reiteración y no por su fuerza. Esto es para entendernos a lo que nombro tiquitiqui, al no encontrar en el Glosario Científico un término que lo nomine, aunque desde lo popular sí tenga varias ascensiones peyorativas. En cuanto a contenidos, para seguir hablando en plata, no es secreto que el tema político ocupa sitial destacado. Y nos queda clara la diferencia entre una opinión crítica y una avasalladora. Aquella explica la preocupación por lo que está mal, no está bien o es susceptible de mejoría, y generalmente ofrece posibles soluciones. La otra, en cambio, se alimenta del rumor, la caricatura, la queja, las generalizaciones excesivas, la chabacanería y la rebeldía sin causa, intentando provocar un estado de ánimo desesperanzador que se debilita o muere al impacto de los primeros argumentos sustantivos. El ejercicio democrático, que afinamos cada día como proyecto político y social, entraña el respeto a la diversidad de opinión y tiene una comprensión cabal de que el consenso se construye con los insumos que aporta la continuidad y la ruptura. Por ello, a pesar de nuestras limitaciones para los accesos a la conexión, buscamos las actimañas para leernos, porque nos importa el imaginario colectivo, lo que piensan y sienten los demás. Levantar voces es parte del compromiso de esta hora, pero evitar los tiquitiquis, con su alta dosis de antagonismo fatuos, puede ser una muestra de consideración a la capacidad pensante de los seres humanos. Vivimos un momento de profunda sensibilidad con la COVID-19, la crisis y los cambios que se plantea la nación. Hay esfuerzos encomiables que hace la dirección del país, el personal de salud, los medios masivos, artistas, transportistas, trabajadores de servicios y todos en general, frente a un bloqueo que se las ingenia para no dejarnos ni una molécula de oxígeno y aún así el pueblo respira y canta. Ojos que no vean estas esencias que condensan la espiritualidad cubana seguirán pujando y como hasta ahora en flanco blindado rebotarán miles de comentarios en defensa de la esperanza, la verdad y la vida. Gracias por ver el video. ¡Gracias!